El grupo número 3 conformado por los compañeros Henry Robayo, Juan Castiblanco, Luis Bermúdez y Ricardo Linares, primero de Luis. Vamos a hacer la actividad número 4, la presentación sobre la versión inicial de las tareas de aprendizaje, con respaldo de nuestro tutor que es Patricia Villegas. El contenido está primero en una descripción de las tareas de aprendizaje de acuerdo a sus componentes, una determinación de las tareas de aprendizaje, una pertinencia de los materiales y recursos por medio de un cuadro o una tabla. La cuarta sería la relación de las tareas de aprendizaje con los objetivos y por último las referencias. Nosotros tuvimos en cuenta los tres objetivos que tenemos propuestos en la unidad didáctica. Para eso se hicieron 11 tareas. En el primer objetivo, que es el que vamos a tomar, a mostrar en este, se tomaron tres tareas. En el objetivo número 2 se tomaron cinco tareas de aprendizaje matemático y en el objetivo número 3 se tomaron tres tareas. Entonces, vamos a ver el objetivo número 1, que también nosotros lo reformamos y quedó de la siguiente manera. Identificar el concepto de capitalización como interés compuesto a partir de su comparación frente al interés simple, mediante la ejemplificación y planteamiento de situaciones financieras. Para eso, nosotros hicimos, vamos a hacer la primera tarea de aprendizaje con el objetivo 1. ¿Qué buscamos con esa tarea? Nosotros por medio de esa tarea buscamos repasar las nociones de interés simple. Como ustedes saben, en el colegio se está viendo análisis financiero, ¿no? Ah, bueno. Y ellos están desde sexto de bachillerato viendo una hora semanal como si fuera algo de tecnología. Lo vamos a hacer con los mismos estudiantes por medio de ejercicios sencillos. Esa sería la tarea de aprendizaje número 1. Para esa tarea nosotros necesitamos unos requisitos que los muchachos sepan los conceptos más que todo principales de capital inicial, tasas de interés, monto de interés, qué es interés, qué es honrata, qué es un tanto por ciento. El segundo sería hallar el valor numérico de una expresión algebraica, convertir esa expresión algebraica, sacar unos resultados. Y por último, expresar esa misma expresión algebraica de interés en una forma racional o en una forma de decimal. Bueno, las metas que nosotros tenemos con esta tarea o que pretendemos es que los estudiantes reconozcan el valor del dinero en el tiempo, utilizando la ecuación de interés simple para el cálculo de los intereses, permitiéndole superar los errores al realizar operaciones con números reales. En sí, nuestro problema para el objetivo 1 es el siguiente. Felipe le otorga un crédito de 100 mil pesos a una tasa del 10% mensual a Agustín por un mes. Agustín por su parte presta los 100 mil pesos a una tasa del 20% mensual sobre un valor de 50 mil pesos a dos de sus amigos a un mes. Álvaro, amigo de Agustín, decide prestar los 50 mil pesos a una tasa del 30% mensual a dos empleados por partes iguales. Los dos empleados son Andrés y Tomás. La pregunta que nosotros formulamos determina cuánto dinero paga Andrés y Tomás, cuánto gana Álvaro, Agustín y Felipe, si todos cumplen al finalizar el mes. Los materiales y recursos que nosotros vamos a utilizar en esa tarea, pues primero que todo, el tablero, el marcador, lápiz, papel y calculadora. Vamos a hacer agrupamientos en forma de tres personas. Estas tres personas van a tener cada una una parte de la tarea de las tareas, porque cada una de las tareas también pues tiene varias formas de que los integrantes del grupo la puedan interactuar, puedan dialogar, puedan repasar sus conocimientos, puedan sacar conclusiones, inclusive puedan interrelacionarse, interactuar entre ellos, por intermedio también del docente, y después de esto solucionar, leer, entender ese problema y formular para después socializarlo completamente por medio del grupo mayor o la clase. La interacción pues, ya lo había dicho, predomina la interrupción estudiante-estudiante en el grupo, hay también una interacción entre el docente al comienzo de, cuando se denuncia el problema, si lo comprenden o no lo comprenden los muchachos, y posteriormente el grupo va al gran grupo, dando sus respuestas, dando sus formas, como cada uno de los grupos tomarán una decisión sobre la respuesta que se hizo a esa tarea, y la van a dialogar con los demás grupos y con todo el gran grupo. Y eso en tres momentos, la solución de interrogantes, la indicación en el uso de la calculadora, si la usaron o no la usaron, qué operaciones hicieron, la discusión y la puesta en común de los resultados de cada una de esas tareas de los grupos. La temporalidad pues es la lectura comprensiva del problema, la solución de dudas, la resolución del problema y puesta en común de los resultados. Como ustedes saben, todo esto está también en las fichas, que es un documento anexo al presentado en este momento, al final de la actividad 4.1. En cada una de esas fichas, pues está cada uno de los resultados, en cada una de las tareas, de las 11 tareas, la duración de cada uno de los momentos que tienen esas tareas. En este cuadro podemos ver, pues no, más que todo, pues, los recursos y los materiales que se utilizan en cada una de estas tareas a manera general, porque en la primera, pues, vemos que es únicamente, pues, el lápiz, el papel, en algunas vamos a tener, de las tareas propuestas, vamos a tener el computador o la tablet, y vamos a tener también el GeoGebra, y vamos a estar en un salón de audiovisuales del colegio. Vamos a tener también ejercicios en Excel, que los muchachos los saben manejar para algunas de esas tareas. Pues, no estoy niéndome en este cuadro, pero ahí vemos lo que necesitamos. Por ejemplo, el acceso que debe tener, o sea, que nosotros y los muchachos tengan acceso a esos materiales y a esos recursos en el colegio o en el sitio donde nosotros vamos a estar. La preparación de la persona o del docente, que debe tener, saber, qué elementos que va a hacer, cómo va a hacer esa tarea, el por qué de esa tarea, el para qué de esa tarea, las famosas preguntas de la investigación científica, el qué, el cómo, el cuándo, el para qué, el dónde, y lo mismo las preparaciones del estudiante, donde el estudiante, como dijimos anteriormente, tiene la preparación. Relación de las tareas. El objetivo uno, identificar el concepto de capitalización como interés compuesto a partir de su comparación frente al interés simple, mediante la ejemplificación y planteamiento de situaciones financieras. La tarea del estudiante activará.